Salmo 146, Aleluya. Alaba a Yahvé, alma mía. A Yahvé, mientras viva, he de alabar, mientras exista Salmo diaré para mi Dios. No pongáis vuestra confianza en príncipes, en un hijo de hombre, que no puede salvar. Su soplo exhala, a su barro retorna, y en ese día sus proyectos fenecen. Feliz aquel que en el Dios de Jacob tiene su apoyo, y su esperanza en Yahvé su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y cuanto en ellos hay, que guarda por siempre lealtad. Hace justicia a los oprimidos, da el pan a los hambrientos, Yahvé suelta a los encadenados. Yahvé abre los ojos a los ciegos, Yahvé a los encorvados endereza, ama Yahvé a los justos, Yahvé protege al forastero, a la viuda y al huérfano sostiene. Mas el camino de los impíos tuerce, Yahvé reina para siempre, tu Dios, Sion, de edad en edad.